En France 24 llegó la hora de hablar de economía, por eso invito a este espacio a Martín Grippo, nuestro compañero, bienvenido. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien Martín, vamos a hablar de un tema bien importante y son los impuestos a los alimentos ultraprocesados, porque los gobiernos, a medida que están buscando que la gente se alimente mejor, están grabando esta clase de productos y Colombia es el país que más recientemente se ha unido a esta iniciativa. Así es, el primero de noviembre entró en vigencia el denominado impuesto saludable. ¿De qué se trata? Es un gravamen que alcanza a todas las bebidas y alimentos ultraprocesados que sean altos en azúcar, sodio o grasas. Este impuesto fue muy resistido por la industria alimenticia. El gravamen comenzó su aplicación de forma gradual, desde comienzos de noviembre y hasta finales de 2023, es del 10% y se espera que en 2025 duplique ese valor. En el caso de las bebidas, el impuesto varía según la concentración de azúcar por cada 100 mililitros. Este impuesto tiene el carácter de disuasión del consumo, no de generar recaudo. La razón es muy sencilla, es un impuesto de salud pública. La canasta básica en Colombia es de 443 productos. Este impuesto no graba ni frutas, ni verduras, ni tubérculos, ni verduras, ni hortalizas, no graba leche, ni huevos, ni pollo, ni graba carne, ni pescado, ni cerdo, no graba granos, no graba pan. Solo hay 21 productos y sus variedades que están grabados. Martín, el ministro de Colombia lo presentaba como un impuesto bueno, un impuesto saludable, pero ¿por qué entonces ha generado tanta resistencia? Para muchos no se trata solo de cuidar la salud, sino también el bolsillo. Los aumentos de precios cuando se aplican estos impuestos son inevitables y eso tiene un impacto directo en la canasta básica. En Colombia la normativa es cuestionada porque podría poner más combustible a una inflación, que a septiembre último fue de casi un 11% anual según datos oficiales. Para conocer más, consultamos con un experto. Bien, hay que tener presente que según cálculos del Ministerio de Hacienda, solo 20 de los alrededor de 400 bienes de la canasta familiar van a ser afectados por este impuesto y por lo tanto el impacto sobre la inflación no va a ser mayor de 0.2%. Esto es muy importante que no se cometan ciertos errores. Es importante que se traten de grabar todos los bienes que causan perjuicios sobre la salud porque de no ser así, si se dejan escudidos algunos, puede que se sustituya al consumo. De unos bienes pocos saludables, a otros aún más perjudiciales para la salud. Martín, quiero que hablemos ahora de cuáles son esas cifras que respaldan esa premisa de que los impuestos son saludables. Te cuento, Dani, que la Organización Panamericana de la Salud, en un informe publicado en 2021, se refiere a las bebidas azucaradas y recomienda imponer gravámenes que impliquen alzas de hasta el 25% de su valor final y aconseja a los países destinar lo recaudado a la salud. Y con estas iniciativas se podría reducir un 34% el consumo de las bebidas que contienen mucha azúcar. Y solo para graficarlo, la organización advierte que en América el 64% de los hombres y el 61% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad. Martín, volvamos a Colombia. ¿Por qué se dice que la iniciativa en este país es la más ambiciosa de la que se haya tenido noticias hasta el momento? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, unos 74 países del mundo tienen normativas impositivas sobre ultraprocesados, pero ninguna es tan completa como el caso colombiano. Algunos gobiernos implementaron el denominado etiquetado frontal, que son símbolos de advertencia en productos con altos niveles de azúcar, grasas o sodio y que se aplica en Argentina, Chile, México, Uruguay y Brasil. Otros, por su parte, regularon las publicidades televisivas en horarios familiares. Ahora, ¿por qué el caso colombiano llamó la atención del mundo? Nuestro experto nos amplía. Lo importante es tener en cuenta que el objetivo de este impuesto no es el recaudo fiscal. Se trata de incentivar a que los consumidores consuman bienes más saludables y que los productores sustituyan la forma como hacen sus productos para que también lo que vendan sea más saludable. Es importante que el impuesto no se vea como una medida aislada, sino que efectivamente será complementada por políticas de etiquetado. Y además, una cosa que no ha pasado en Colombia todavía es que se considere bien la regulación respecto a la publicidad, especialmente en la parte sobre cómo afecta el consumo de este tipo de bienes por parte de los menores de edad. Martín, muchos en casa se estarán preguntando ¿cómo va a impactarles esto en sus bolsillos? Los sectores que tienen un escenario más complejo son los comercios más pequeños que podrían registrar menos ventas y las familias de bajos ingresos en la medida en que se debe destinar un mayor presupuesto a la alimentación, que hoy ya es uno de los rubros que más contribuyen al pico inflacionario y esto nos dice nuestro analista. Bueno, efectivamente, en el Observatorio Fiscal de la Jadriana estimamos que el 10% de los hogares más pobres tendrían que dedicar 5 dólares más para el pago de impuestos de no ser que no sustituyan el consumo de este tipo de bienes por otros más saludables. Sin embargo, creemos también que es importante diseñar unas políticas que efectivamente reduzcan el consumo de estos bienes y mejoren la salud de los colombianos. Para el resto de Latinoamérica, ojalá podamos tomar medidas similares, que estén bien diseñadas, que no sean solamente medidas impositivas, sino también que vayan acompañadas de mucha pedagogía. Se nos acaba el tiempo, Martín, pero muchas gracias por estar acá y compartirnos esta información. Gracias a vos, Dani. Hasta la próxima. A ustedes también gracias por su sintonía. Quédense con nosotros en France24 y también en France24.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!